Bienvenidos a Emprendum. Este, el asociado decidió... Bueno, por lo menos yo siento que necesito este libro. ¿Dónde nos hablas? Hola, bienvenidos a Emprendum, un programa de historias de éxito sobre el colportaje universitario. ¿Saben ustedes lo que es el colportaje? El colportaje es un ministerio que la Iglesia Adventista diseñó para que toda la gente que quiera participe presentando materiales impresos como libros o revistas. Aunque para muchos es una oportunidad de emprendimiento, para otros es la oportunidad de repartir contenido de alta calidad que puede cambiar la vida tanto de quienes lo adquieren como de quienes participan de él. Emprendum es una plataforma de apoyo para que los universitarios puedan financiar su proyecto educativo a la vez que adquieren competencias para la vida y experimentan el servicio a los demás. Para nuestro invitado de hoy, es una oportunidad de acercarse a las personas para compartirles esperanza. Él es Ezequiel Kazango y ha venido a compartirnos su historia. ¿Cómo estás, Ezequiel? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios. Ezequiel, platícanos un poquito de ti. ¿De dónde eres? ¿Qué estudias? Yo soy de la ciudad de Mérida, Yucatán. Estudio la carrera de Teología, tercer año. Y cuéntanos, ¿por qué escogiste ser colportor? Pues, para muchos colportores o universitarios que colportan, el colportaje es una forma de conseguir recursos para estudiar. En cambio, yo soy hijo de pastor. Gracias a Dios tengo ese privilegio. Y el hecho de que no tenga necesidad de recursos, pues, me lleva a otra cosa. La razón por la cual yo escogí fue para conocer, para tener experiencia y para poder llevar el Evangelio a más personas. ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo esto? Llevo alrededor de unos dos años aproximadamente. ¿Cómo cuándo supiste que querías ser colportor? Pues, mi papá ha sido colportor casi toda la vida. Él es pastor. Estuvo también como director de publicaciones. Y siempre lo veía metido en esos ámbitos. Yo, la verdad, no quería. Hasta que llegué aquí a la universidad y vi ese programa de emprendum. Una vez me lancé y desde ahí ya no pude salir. ¿Tú sientes que has tenido éxito en el colportaje? La verdad, sí. Debido a que he conocido a muchas personas, mi habilidad de hablar, mi habilidad de comunicarme con las personas, ha mejorado. Mi espiritualidad, mi comunicación con Dios, ha mejorado también. Mucho, mucho, mucho. ¿Tienes alguna historia que nos puedas compartir en donde se vea ese éxito que has tenido? Sí, hay varias. Un colportor siempre te va a tener muchas historias, pero una de las más fundamentales fue un día que no teníamos casi nada de contactos. Habíamos terminado todos los contactos que nos habían dado los pastores, el departamental, las diferentes personas y no sabíamos qué hacer. Llegamos con los chicos, tuvimos la reflexión, la motivación y luego les dije, ¿qué vamos a hacer? Y luego ellos me dijeron, pues no sabemos qué vamos a hacer. Y dije, pues vamos a salir normal. Y salimos, entramos a una clínica. En esa clínica nos abrieron las puertas, nos dieron más contactos, nos fue muy bien ahí. Esa clínica nos mandó a otro. Y así, para no ser larga la historia, terminamos con unos 15 pedidos, con unos 5 libros entregados y aparte con una muy larga lista de contactos, gracias a Dios. Oye, y has tenido la oportunidad de ir repartiendo este contenido valioso casa por casa, en empresas. Yo creo que tú a esas personas les has dejado más que un libro, un amigo. Vamos a la sección Un libro, un amigo para que Ezequiel nos cuente cómo es que Familias Felices No Perfectas es su libro favorito para compartir con la sociedad. ¿Hay familias felices? Sí, ¿hay familias perfectas? No lo creo. Por eso el título de este libro. Las familias hay de muchas maneras. Personas que viven con su abuelita, familias papá y mamá, familias tal vez un poco disfuncionales, pero todos debemos de ser felices. Hay diferentes tipos de familia. Nosotros debemos de aprender a cómo ser feliz con la familia que Dios nos ha dotado. ¿Quieres tener herramientas eficaces para que tú como persona puedas aprender cómo dirigir, cómo tener o cómo vivir con una familia de manera feliz? Tú necesitas de este libro. Así que te invito a que si en algún momento tú llegas a tenerlo, adquiérelo y internalízalo para que tú puedas saber cómo tener una familia feliz. Tal vez no perfecta, pero sí con alegría y felicidad. Estamos de regreso. Ezequiel, gracias por presentarnos un libro que nos puede ayudar mucho en nuestra vida familiar. La historia que nos contaste involucraba un poco de dependencia de Dios. ¿Por qué es importante la dependencia de Dios en el culportaje? El culportaje es fundamental la dependencia de Dios porque tú no sabes con qué personas te vas a encontrar detrás de esa puerta que vas a tocar. Hay personas que te reciben bien, que te reciben mal. Hay personas como diferentes historias que hemos escuchado que están a punto de matarse o están a punto de cometer algo. Cosas tan increíbles y para eso un ser humano no puede solo. Es necesario tener la dirección de Dios en cada paso que damos en el culportaje. ¿Recuerdas alguna historia en donde esté marcada por la dependencia de Dios? Claro, claro. Una de las historias que más me gusta fue en el verano 2016. Estábamos en Ciudad del Carmen. Ahí estábamos y nosotros fuimos a un hospital de Pemex. Primero, antes de todo eso, fuimos a buscar varias entradas, varios lugares. No nos dejaban entrar porque es Pemex, no a cualquiera dejan entrar. Necesitamos permiso, necesitábamos hacer muchas cosas. Nosotros llegamos a un lugar sin pedirnos nada. Dijeron, pásale con esta persona, habla con esta persona. Al final del día estábamos en el hospital regional de Pemex en Ciudad del Carmen. No cualquier hospital. Gracias a Dios mi asociada Juliana Santander nos dijo, ustedes vayan porque Dios va adelante de ustedes. y eso es muy importante y eso es muy importante, la dependencia de Dios. Y después de ahí, gracias a Dios, nosotros estuvimos en ese hospital, sacamos prácticamente la beca de los dos muchachos que estábamos ahí y conseguimos muchos contactos, conseguimos muchas personas y gracias a Dios logramos nuestra meta. ¿Financieramente qué significa esta meta o este éxito? Pues, pues como le dije hace un momento, para mí lo importante del coerportaje o lo fundamental en este caso no es lo financiero, pero gracias a Dios me ha dado la oportunidad por ejemplo en ese semestre lograr pagar todo mi semestre con lo que yo pude coerportar y gracias a Dios la oportunidad que me hubiera de ser asociado también pude pagar mi semestre prácticamente. ¿Qué es ser asociado para que los que nos están viendo puedan entender el ser asociado es como ser el coach, ser el líder del grupo que llevas. Yo fui coerportor y fui asociado. Varios muchachos de la universidad salimos a las campañas de coerportaje y nos vamos con un líder, el líder nos dice dónde ir, qué debemos de hacer, pues uno que cuando yo salí que era inexperto, mi líder me ayudó a entender, a ir a los lugares que debía de ir y me enseñó mucho, mucho, mucho. Entonces es como un maestro que viene contigo. Pues muchas gracias por esta historia que nos has contado, nos ha dejado saber algunos tips que algunos a lo mejor si nos decidimos por colportar podríamos utilizarlos, depender de Dios, conocer gente, platicarles. Sabes, también nuestros amigos de Emprendum han preparado un tip para nosotros. Vayamos a verlo para saber qué tienen para decirnos. Las personas y las empresas buscan comprar la mejor alternativa. Pocas veces el precio es lo más importante. Generar relaciones de confianza con los clientes garantizará la preferencia del cliente. Déjame decirte lo que un estudio realizado por cuatro años dice. Las ventas de un universitario que colporta realiza el 80% de los resultados de la empatía y afinidad que genera al entrevistarse con las personas. Y el 20% de las ventas realizadas es porque las personas buscan la información por la necesidad de conocimiento o para solucionar algún problema o necesidad. Así que es muy importante identificarte como un universitario emprendedor. Eso creará empatía y afinidad creando relaciones y valor a lo que haces. Estamos de vuelta. ¿Qué te pareció el tip? Muy bueno, muy bueno. Ezequiel, tú te vas a colportar cada verano y cada invierno. ¿Qué dijo tu papá cuando supo que quería seguir sus pasos? ¡Wow! Excelente pregunta. Mi papá, como dije, él fue colportor cuando estaba estudiando aquí en la Universidad de Montemorelos. Él ha tenido muchas experiencias, ha enseñado a otros colportando y la reacción para él primordial fue emoción, fue alegría saber de que su hijo va a seguir sus pasos. Típico padre que le gusta lo que él hace. Entonces, fue de alegría, la verdad. Fue de alegría. Y la otra familia, bueno, los otros miembros de tu familia, tu mamá, no sé si tengas hermanos, ¿cómo reaccionan? Porque eso significa que tú dejas de pasar tiempo con ellos en periodos vacacionales. Uno de los retos a ser colportor y ser un universitario que colporta es que otros muchachos, otros tus amigos mismos se van a sus casas, se van a vacacionar, se van con sus padres a un lado y uno tiene que ir al lugar donde le asignaron para esparcir la palabra, para colportar, para encontrarse con demás personas. Entonces, ha sido difícil porque prácticamente desde un año que no vi prácticamente a mi familia, nada más me iba a colportar, luego iba una semana a mi casa, una semana, cinco días, luego regresaba a la universidad, prácticamente no he pasado tiempo con ellos. Y fue algo muy fundamental en eso, pero también se compensa con la experiencia que te da el colportaje, muy linda. Justamente eso te iba a preguntar, que si crees que vale la pena el tiempo que te separas de tu familia. Sí vale la pena, porque si bien no paso tiempo propiamente con ellos, no estoy con ellos todo el tiempo, no vamos de vacaciones, no hacemos tantas cosas que se podrían hacer en unas vacaciones, pero estoy, por mi parte, personalmente, estoy aprendiendo, estoy conociendo más personas, es una experiencia muy grande que te forma en muchas áreas de tu vida de manera integral, de manera holística, te forma de manera espiritual, de manera física, de manera al momento de tener contacto con las personas, eso es en lo personal, también es una bendición a las demás personas donde vas, a las personas donde te quedas, en la iglesia donde estás, a las personas con los contactos, es algo muy grande, y pues lo que no estás con tu familia, pero se puede recompensar en algún otro momento. El colportaje significa ventas, ¿qué mensaje le puedes mandar a todos aquellos que piensan que no sirven para las ventas? Wow, eso pensaba, exactamente eso pensaba yo, como dije, yo no veía, mi padre y mi madre son personas emprendedoras, son personas que les gusta, si no hay algo hay que solucionarlo, son muy sanguíneos, entonces, ellos sabían algo y lo solucionaban, yo en ese tiempo era tímido, prácticamente, entonces, yo no me consideraba bueno, no me consideraba bueno para nada, cuando me decía mi papá, vamos a salir a colportar, vamos a hacer esto, no quería, la verdad, tenía miedo, era tímido, no veía el momento de llegar a una puerta, tocar y que salga una persona y hacerle ver que lo que tengo en mis manos, él lo debe de adquirir, entonces, era difícil, pero ya cuando llegué aquí, vi que no era gran cosa, no es la gran ciencia, Dios te está guiando, Dios va adelante de ti, y prácticamente, cuando tú llegas a su puerta, el Espíritu Santo, ya está trabajando mucho antes con esa persona, así que prácticamente, yo digo que es 50 y 50, y hay una frase, en Memprendum, que tiene, esfuerzo humano más poder divino, es igual la éxito. Éxito seguro. Muchísimas gracias por acompañarnos, por compartirnos tu historia, y a todos ustedes, gracias por quedarse con nosotros, para conocer la historia de Ezequiel Casango, un universitario que colporta, por el gusto de llevar a los demás, un mensaje de esperanza, y superación. Si tienes dudas sobre el colportaje, inspírate en las historias que hemos escuchado, y recuerda que Emprendum, es una plataforma de apoyo, para ayudarte a cumplir ese proyecto. Y si alguna vez, tienes la oportunidad, de conocer a un colportor, no te cierres a la oportunidad, de escucharlo, para saber lo que tiene para ti, así como de ayudarlo, si tienes también esa oportunidad. Nos vemos en el siguiente capítulo, para conocer más historias de éxito, sobre el colportaje universitario. ¡Suscríbete al canal!